Te hueles a mi A merengue y a bolero, a caña y a café Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solita, a hirvea sabana, a piel morena y sal Me hueles a canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a pradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a pradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad Me hueles a tabaco y a manises, a dátiles y a ron Me hueles a inmigrantes que se fueron cantando una canción Me hueles a torrente y a quebrada Me hueles a torrente y a quebrada La sangre campesina derramada para tu libertad Me hueles a mujer enamorada Querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a pradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad Me hueles a futuro y libertad América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a pradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad Me hueles a futuro y libertad América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a pradera y a eterna primavera Me hueles a guayaba, a cordillera helada Me hueles a futuro y libertad América, América 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 Música 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 cuando aquel marinero se hizo a la mar. Dicen en el pueblo que soñaba con sirenas, que lo enamoraban cuando había luna llena, que bajaba hasta la playa como un novio enamorado y buscaba entre la arena caracolas y cantaba una canción desesperada esperando la llegada de su amor. Dicen que era fuerte como el mástil de un velero, su sonrisa blanca y su pelo negro negro que jugaba con los niños al pillado y al escondite y vagaba como un lobo por el puerto y cantaba una canción desesperada esperando la llegada de su amor. Se ha quedado en silencio la casa blanca lo recuerdan sentado mirando al mar esperando una noche de luna llena preparando su barca para zarpar Dicen que le vieron caminando por la arena que se fue desnudo persiguiendo a su sirena que llevaba entre las manos caracolas y corales y en su pecho un corazón enamorado que zarpó para buscarla entre las olas y a la casa blanca y a la casa blanca y a la casa blanca nunca regresó Dicen que era fuerte como el mástil de un velero su sonrisa blanca y su pelo negro negro que jugaba con los niños al pillado y al escondite y vagaba como un lobo por el puerto cantaba una canción desesperada esperando la llegada de su amor Dicen en el pueblo que soñaba con sirenas que lo enamoraban cuando había luna llena que bajaba hasta la playa como un novio enamorado y buscaba entre la arena caracolas A mechanical skill- Review Uh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh A electric botell a la casa blanca Alivela de Camping Fertil wenig A Oi-Man Boletalo No te vayas nunca que yo sin ti Seré una lágrima salada Seré una hoguera que se apaga en el silencio de la nada No te vayas nunca que yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré un camino entre tinieblas Y se derrumbará mi vida si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti No te vayas nunca que yo sin ti Seré un proyecto inacabado Seré un amante abandonado Entre una música de lluvia No te vayas nunca que yo sin ti Seré un amante Seré un camino equivocado Seré un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda Si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé un amante Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Si te vas Pondré una flor en un amante Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Si te vas Pondré una flor ¿Isab got metal? Por ti Sonido Suena Acércate, porque el amor no tiene edad y no hay razón para negarle una caricia Voy a nublarte la razón y a despertarte el corazón y hacerte mía en un rincón perdido Voy a robarte y a llevarte de la mano hasta un abismo y a lanzarte como un pájaro de fuego en el vacío y a sentirte bajo el claro de la luna Acércate, que cada poro de tu piel estrene toda su ternura entre mis brazos Derrama lágrimas de amor entre la duda y el placer y déjate llevar hasta la nada Que la mañana nos descubra tan desnudos como el aire Y abrazados, confundirnos en el rojo de la tarde con un fuego de volcanes encendidos Acércate, que doy la vida por amor, porque la vida sin amor no vale nada Voy a dejarme el corazón sobre la playa de tu piel para dormirme luego en tu mirada Voy a perderme confundido entre tus besos y los míos Y llevarte a un lugar entre la arena y el olvido Para luego del amor volver a amarte Voy a perderme confundido entre tus besos y los míos Y llevarte a un lugar entre la arena y el olvido Para luego del amor volver a amarte Voy a perderme Voy a perderme Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré, se me olvidó. Si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, ¿qué importa? Si era temprano o era tarde, si hacía frío o si lucía el sol. Y solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino y que al pasar el tiempo la borró. Ya no recuerdo cómo fue, si tú me amaste o yo te amé, si te marchaste o me marché, se me olvidó. Si me dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí, si me olvidaste o te olvidé, ¿qué importa? Si era verano o era otoño, si era en un bar o en una playa al sol. Y solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino y que al pasar el tiempo la borró. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó. Un gran cuore les viento del verano marchitó. Deslkieno... Sincidad de suscitencia Salí Lo puedes ver paseando por el parque, prendido a un perro fiel, perdido en el silencio de un poema o el ruido de un taller. Lo puedes ver luchando por la vida, dejándose la piel, o cantando su cupón en una esquina, o en las noches al calor de una mujer. Sabe sonreír y también soñar, caminar feliz en la oscuridad, inventarse un sol o cruzar el mar y al calor de una hoguera cantar. Sabe compartir y también amar, sabe del dolor y la soledad. Como tú y yo, lucha por llegar a la meta de un sueño. Lo puedes ver silbando por la calle o en un viejo café, pensando que la vida le sonríe y hay tanto que aprender. Lo puedes ver robándole a un piano una canción de amor, o imaginando el rostro de los que le aman y que alguna noche el viento le borró. Sabe del placer de vivir en paz, sabe del valor de la libertad, como tú y yo cada día va consultando nervioso el reloj. Sabe compartir y también amar, sabe del dolor y la soledad. Como tú y yo, lucha por llegar a la meta de un sueño. Sabe compartir y también amar, sabe del dolor y la soledad. Sabe compartir y también amar, sabe del dolor y la soledad. Ahora que te has ido, se me derrumba todo, todo, todo. Se rompe en mil pedazos el futuro y me mata la espera y el deseo y me pierdo en la playa de tu ausencia. Ahora que te has ido, me muero lentamente en tu recuerdo, como un guerrero herido y derrotado. Ahora que te has ido, llenando de preguntas mi universo, quisiera regresarte si pudiera y cambiarte mi vida por un beso. Ahora que te has ido, se va muriendo todo, todo. Todo, 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 me arañan en el alma los recuerdos. Y despiertan los celos y despiertan los celos y me hieren y le grito a la nada que te quiero. Ahora que te has ido, en una despedida sin palabras, dejándome tan lleno de vacío, perdido en el azul de esta mañana. Ahora que te has ido, ahora que te has ido, ahora que te has ido, dejándome el amor enamorado. Me muero lentamente en tu recuerdo, como un guerrero herido y derrotado. Ahora que te has ido, llenando de preguntas mi universo, quisiera regresarte si pudiera y cambiarte mi vida por un beso. Por un beso, por un beso, por un beso. Por un beso, por un beso, por un beso. Por un beso. Me mira mientras mueve sus caderas al sol Ay, 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 ay Camina por la arena con un ritmo de mar Ay, 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 ay Se pierde por la playa entre palmeras y espuma Dejando su perfume de sal Y cuando se sonríe es como un claro de luna Entre su piel morena y el mar Serán sus labios dulces como piña colada Sus besos como el viento del sur Será su piel desnuda como arena mojada De su mirada verde y azul De su mirada verde y azul Ay, 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 ay Esa piel morena que calienta el sol Ay, 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 ay Anda despertando mi amor Ay, 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 ay Esa piel morena que calienta el sol Ay, 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 ay Anda despertando mi amor Es una fruta fresca con sabor tropical Ay, 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 ay Me lanza una sonrisa con peligro mortal Ay, 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 ay Se mece entre las olas como una sirena Se pierde entre la bruma del mar Su cuerpo de charol suave como la seda Despierta mi deseo de amar Serán sus labios dulces como piña colada Sus besos como el viento del sur Será su piel desnuda como arena mojada Y su mirada verde y azul Y su mirada verde y azul Ay, 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 ay Esa piel morena que calienta el sol Ay, 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 ay Anda despertando mi amor Ay, 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 ay Esa piel morena que calienta el sol Ay, 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 ay Anda despertando mi amor Anda despertando mi amor Ay, 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 ay Esa piel morena que calienta el sol Ay, 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 ay Anda despertando mi amor Ay, 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 ay Constantino��co Ay, 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 anda despertando mi amor Tenía una ventana al cielo por donde entraba el sol Y alguna golondrina buscando donde hacer su nido Sobre la mesa tabaco y soledad Y entre sus manos barro y corazón En el tejado viento y sobre el plinto peña Sus manos se deslijan por la arcilla Modelándola y sintiendo su humedad Cada pliegue de su cuerpo debe ser como él la quiso imaginar Su sonrisa leve, su mirada de profunda soledad Tendrá los brazos de una bailarina Y su cuerpo tan desnudo como el mar Se sonríe cuando piensa Si pudiera oírla un día suspirar Y decir mi nombre La podría poco a poco enamorar Cantó la lluvia en la ventana cuando se despertó El viento del invierno Buscaba donde hacer su nido Sobre la mesa un poco de café Y en su mirada frío y soledad En el tejado nieve Y sobre el plinto peña Desnuda como el tallo de una rosa Con sus brazos extendidos hacia él En su boca una sonrisa Esperando su caricia un día más Y en sus ojos tristes Un silencio tan profundo como el mar Se amaron por primera vez y luego Se abrazaron y lloraron sin hablar Se juraron para siempre Un amor que nunca nadie entenderá Les cubrió la noche Con su manto de profunda oscuridad Sus manos se deslizan por la arcilla Modelándola y sintiendo su humedad Cada pliegue de su cuerpo Debe ser como él la quiso imaginar Su sonrisa leve Su mirada de profunda soledad Lo des lenguaje ser como él Voy a volverme loco de pensar en ti cuando te vayas Pues aunque tú no dices nada yo sé bien que estás pensando en él Cuando me abrazas no es a mí a quien me abrazas Es su recuerdo el que acaricias en mi piel Voy a volverme loco de pensar en ti Y yo llenándote de amor y tú pensando en otro a quien amar Y yo soñando junto a ti y tú soñando en otro despertar Y yo poniendo siempre mi corazón y tú pensando siempre en escapar Y yo llenándote de amor y tú pensando en otro a quien amar Y yo soñando junto a ti y tú soñando en otro despertar Y yo poniendo siempre el corazón y tú pensando siempre en escapar Voy a volverme loco de pensar en ti Y yo voy a volverme loco de pensar en ti cuando te vayas Pues aunque tú me des la vida yo sé bien que vives ya por él Que en mi mirada solo buscas su mirada Y yo voy a volverme loco de pensar en ti Y yo llenándote de amor y tú pensando en otro a quien amar Y yo soñando junto a ti y tú soñando en otro despertar Y yo poniendo siempre el corazón y tú pensando siempre en escapar Y yo poniendo siempre el corazón y tú pensando siempre en escapar Voy a volverme loco de pensar en ti Voy a volverme loco de pensar en ti Y yo voy a volverme loco de pensar en ti Y yo voy a volverme loco de pensar en ti